La cara marcada por el revés de un planazo, varios hombres en el pulpero, gritando pare la mano, lograron cortar el pleito de aquel duelo que era rompido en un molinche de campo. La cara marcada por el revés de un planazo, los hombres en el pulpero, gritando pare la mano,